Brain School Puerto Rico es una institución educativa no tradicional en línea integrando STEAM y empresarismo en las materias básicas. Con horario flexible para los grados del 1 al 12, experiencias extracurriculares y programa de adultos. Preparamos al joven a una exposición temprana en la universidad. Aprovecha la promoción del mes de julio para la matrícula. Todo incluido, examen de ubicación gratis, manual físico de materias básicas, pendrive, agenda para los híbridos, todo por 595 dólares. Te invitamos. Brain School 787-320-1337